Amigos televidentes, estamos llegando hasta Mapasingo Este, donde nos está esperando la familia Villena Montoya, donde ellos aseguran tener una super mamá en su casa, y van ustedes a ver esta historia maravillosa de amor. Justamente la única hija del hogar estuvo por malos caminos, y fue ese cariño de madre, ese amor de madre que la hizo salir de esos malos caminos, y ahora está muy bien enrumbada. Ustedes quieren conocer esta historia, no se la pierdan, aquí en el reality, super mamá. Bueno, ya llegamos donde la familia Villena Montoya, acá en el reality, super mamá, gracias por recibir. Gracias vaquerito por venir a entrevistarnos, y principalmente a mi mamá. Ok, ¿cuál es su nombre? Marjorie Villena. Marjorie, Marjorie, muy bien, ya por acá, ya la van a conocer ustedes a quien es la super mamá del día de hoy. Villena, cuéntame, ¿cómo ha sido tu madre contigo, mamita? Ella siempre ha sido una buena madre, pero un poco enojada a ti, es mal genia. Ah, no le puedo creer, mira la cara a la super mamá, mira la cara a la super mamá. Oye, a ver, mira un ratito, ¿cómo es la cosa? Que siento que usted ha sido media mal genia. Así es. Aquí es una mujer de carácter, se sonroja, se sonroja. No, ella me ha dado motivo. Siempre he estado para reprenderla cuando ella ha hecho cosas. ¿Ella ha hecho cosas? Claro, sí. Ok, vamos a ver por el lado de acá. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Qué recuerdos maravillosos tienes tú de tu mamita? Bueno, cuando nosotros llegamos acá, porque nosotros somos de Los Ángeles, cuando nosotros llegamos acá a Guayaquil, prácticamente llegamos a San Miguelano. Llegamos a alquilar un cuarto donde solamente teníamos una cama y una cocina. Y así empezamos y mi mamá así me crió, poco a poco pasó los años, hasta que compraron un solar y bueno, ahora estamos aquí viviendo. ¿Tu mamá los crió solas o está unida con tu papá? Toda la vida ha sido unidos, sí, han sido unidos, buenos, buen matrimonio, buen matrimonio, toda la vida se han pasado solas. ¿Y de los recuerdos de tu infancia, de tu adolescencia, que tú tengas los más bonitos que has pasado con tu mamá? Cuando cumplí los 15 años, cuando me hizo la matiné, porque cuando cumplí ese año, ella toda la vida ha sido que le gustan las fiestas. ¿Sí, es fiestero? Yo cuando cumplí 15 años, yo le decía a mi mamá y a mi papá, yo quiero una computadora, yo no quiero que me hagan fiestas. Le decía mi mamá, no, 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 vamos, las fiestas nomás. Entonces ya, pues acepté, como todavía era joven, entonces acepté las fiestas. ¿Todavía joven, pues? A ver, ¿qué le pasa? No, pues, o sea, una niñez todavía, no, recién pasaba una etapa de adolescencia. Entonces mi mamá dijo, no, las fiestas, las fiestas, pues bueno, se hizo las fiestas. Toda la vida ha sido así, fiestera. Fiestera, ya. Y después, bueno, también, obviamente, así, esos momentos lindos que uno tiene en la vida. ¿Y cuáles son esos momentos difíciles que tú has pasado con tu mamá, que tu mamá te ha estado apoyando? Bueno, cuando tuve mi primer hijo, a Michael, pues, eh, ¿cómo le puedo decir? Cuando lo tuve a él, a los cuatro meses, yo lo dejé con mi mamá, para que lo criara. ¿Qué edad tiene con tu mamita? Porque yo pasaba, como toda persona que pasamos por la etapa del burro, se fue, ya, entonces, pasaba fuera de la casa, pasaba de viajes, andaba con amigas, amigos, y así pasaron algunos años. O sea, tú te dedicaste a tener lo que se llama, popularmente, un poco, la vida loca. Sí, hasta que pasó los tiempos. Bueno, ahora que ya tengo mi segunda hija, me doy cuenta que es difícil criar un mamá. Pero, pero, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿a qué te dedicaste? ¿Cuáles son esas vidas locas las que tú llevas? Bueno, cuando recién empecé, andaba metida así en grupos de bailarina, bailando, y después metí en un grupo musical, y después ya me dio por andar metida en sus botegas. Así como toda persona le puede perjudicar. ¿Todo esto y tus hijos? ¿Qué pasaba con tus hijos? Bueno, mientras tanto, mientras que yo pasaba en ese tiempo ahí, mi mamá me estaba creando mismo. Eh, lo veía a poco tiempo. Por eso que él prácticamente, él me dice mamá, la abuelita, la mujer. ¿Cómo, la mamá? La mamá y mi papá, eso. Bueno, ¿qué pasó, señora? A ver, cuénteme un poquito acerca de esta etapa que ella dice que no se dejó a criar al hijo. Yo no estoy diciendo que... No se dejó en mis manos. Y como yo anteriormente casi al mismo tiempo tuve una pérdida también yo. Y en el barato, y todo mi amor ha sido para el hijo. Y hasta la autoridad siempre he sido, la he sobreprotegido porque es la única hija, pues, ambos, porque yo con mi compromiso, con mi hijo, ya de tantos años, que tengo 35 años, que estoy unida con él. Sí, entonces, nunca me hemos separado, siempre le hemos dado buenos consejos, no le hemos dado qué decir de que lo dan, que ella vea malas cosas de nosotros dos, sino que siempre ella se movía con el nombre, hasta llevo a eso. ¿Cuáles eran ese tipo de personas que usted dice? ¿Qué pasaba en ese momento por su corazón? Bueno, amigas, amigas de ella, porque las madres siempre, hay madres que según ellas creen que las quieren, pero no las controlan. Yo siempre he visto por ella y ella ha hallado algo que yo siempre he buscado, porque siempre he pensado que algo más me le va a pasar para afuera, para acá, yo no sé, 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 no sé. ¿Usted en estos momentos en que ella se dedicó a dejar a su hijo y a su hijo, ¿usted se apartó de ella o usted todos los días estaba ahí dándole consejos, tratándole de hacer, vaga la voluntad, hacer conciencia? Todos los días yo la llamaba, donde estaba, que pasaba, que pensaba, que ayudaba, que ya, a pesar de que tenía todo el amor mío y el abuelo, que siempre, el niño siempre necesita su madre. Y yo he recogido como hilo el condenar el carácter, y con mucho amor, mucho sufrimiento, porque no soy hija que me estaba, de la abogada no dormía, me enfermé de la función, me atento, y de todo, a raíz de toda esta situación. ¿Por qué lloró una madre en silencio? Quiero que nos cuenten, comparten eso, porque muchas personas no saben por qué las madres lloran. Porque, por mi lado, pues, mi hijo siempre decía, pues déjala, déjala, que ya ella ha escogido ese camino, pues bueno, pero en cambio, el corazón de madre es más débil y siempre perdona a sus hijos. ¿Tú como madre, qué sí? Siento que he dejado mucho tiempo pasar a la hora. Ahí está el hijito, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu nombre? Ay, ¿cuál es que te pasa? Ven acá, por favor. A ver, cuéntame, 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 cuéntame. ¿Quieres mucho? ¿Quieres mucho? Para ti ella es una súper. ¿Tu abuelita? ¿Cuál de las dos es la madre? La de dos. A pesar de que ha pasado todo esto, tú igual tú quieres mucho. ¿Cuál de las dos? Mucho. Hasta el cielo más. Dale un abrazo, te duermen, dale un abrazo. Aquí está. Estas son las emociones, amigos televidentes. Este es el amor real. La madre ya está. Se está diciendo que la madre ya está. Sobre todo el cariño Porque él te quiere bastante Ahora es que tengo que ya Compartir algo de él Son más difíciles Lo mismo con el que yo pasé Señora, ¿qué siente usted al ver este cuándo? Me da emoción Mucha emoción Porque yo soy así mismo Sentimental Soy llorona Porque las mismas cosas Si me dan una alegría Yo lloro también Porque me dan una tristeza Entonces soy así Yo soy así, sencilla Ella es una madre pequeña No me gusta verle que le pase nada Siempre me gusta andarlos cuidando Protegiendo Porque a ella la cuido Como que se muera 15 años Pero igual Yo me doy cuenta Querida señora Que todo ese amor Que usted le ha transmitido Que toda esa paciencia Que usted tuvo En esos tiempos difíciles Veo que ahora está recompensado Porque veo un cuadro diferente Al que me vea Claro, así es Porque ahí ando yo con los consejos Todos los días Que a veces reniega A veces a la niña le hace la coraje Yo le digo que así La madre es para aguantar Si uno trae un hijo al mundo Es para aguantarle todo lo que el hijo haga Y perdonarle lo malo Y acudarle a andar ahí Ahí atrás de ella Y chándole cosas buenas No cosas malas Y no le hago yo Ahora que la vienes aquí A tu mamita Enfrente Que ha pasado una situación Yo no me imaginaba Que era bastante Bastante complicada ¿No? ¿Qué te gustaría decirle? Ahí la tienes a tu mamita Que súper mamá Te llamaste Inleccionada Para poderla Incribir Para quererla hacer este homenaje En vida a tu mamita ¿Qué le dices? Ahí la tienes ahí al frente Bueno, pues que ahora Voy a pasar Y ahora voy a estar pendiente de ella De mi vida De la casa Y de ella Y ya se la preocupa Y ya no voy a entrar En la calle Como hace Y que nos llevemos bien Porque siempre No se ha descansado Porque ella tiene La cara y yo No me he pasado Por eso Nos llevo bien Toda la vida Y me voy a dar Que la próxima La madre que nos va a hacer Sí Bueno, dale un abrazo A ella A tu mamita Dale un abrazo A tu mamita Acá está Oiga, yo no imaginaba Es una especie De reconciliación La madre que nos va a hacer